Y si oye una voz en el desierto Te clama así Ay Dios mío, tus palabras con amor me alcanzarán Como estruendo de las aguas, siempre mi alma vivará Dios mío, seré tu portavoz Donde yo vaya, lo haré sin condición Donde yo vaya, sé que tú también conmigo estás Y si tenés por ti, a esa edad le muere Y también que ahora yo le quiero tener Siempre existe algo mejor para él, para él Y que quiero aún hablarle de Jesús Tengo libertad Amor y algo más Tengo libertad 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! La interpretación, de verdad, uno ignora... Engaños no vas a encontrar, no superas tú a... eres todopoderoso, deberías cambiar. Eres tú, eres tú. No es como lo que tú escuchas a Redimido. A Gilson, no puedo superar. No hay comparación de letra. Y, ¿sabes cómo se dan esas canciones? O sea, llevan un mensaje. Y ya se me salía la lágrima, Rubén, ¿verdad? Le he hecho regresar. Eres un... Un flashback. Un retroceder. Y yo amanecía con eso. Yo he crecido, cuando me preguntan, yo he crecido con leche y música de los noventas. Mi mamá era con eso ya, con eso trapeaba, con eso cocinaba, así el desayuno. Y la radio chiquita. La radio de un solo cassette. Ya seguro que tú has tenido doble cassette. Claro ya, más moderno. Más moderno ya, así era. Y entre estas leyendas que estamos empezando este ciclo de entrevistas, la tenemos por fin. A mí me han dicho, no lo consigues haciendo más. No viene así nada más. Así que hemos hecho todo. Y como siempre decimos, cada invitado, ¿no? Cada invitado sube, 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 sube el nivel, las experiencias. Estas personas que impactan, han impactado y siguen impactando a su alrededor. Y esos son nuestros invitados que semana a semana nos acompañan esta noche, Rubén. Muy bien. Tenemos el honor, el gusto y el placer ahora de tener con nosotros a nuestra hermana cantautora, pastora Catalina Calderón. Buenas noches, hermano. Dile bien. Buenas noches. Gracias, agradecido a Dios por estar aquí con ustedes. ¿Qué le pareció la intro? También usted le dio ganas de cantar. Me dio ganas de cantar. Y ha visto pasar las trayectorias. Bueno, son más canciones, pero yo seleccioné las que yo escuchaba. Sí, esas son. Esas son, esas son, esas son. Ahí está. Pero de escucharla en un cassette, ahora poder estar frente, ¿no? Y poder conversar, ya me rubé. No, era algún día, algún día. Algún día no, pensaba bien de cómo es Dios y todo llega a su tiempo. Y para Dios no hay nada imposible en el poder estar conversando aquí con la hermana. Bueno, ¿cómo está mi hermana? Hace tiempo que, que bueno, que se acerca tal vez a un micrófono, a una entrevista. Sí. Que recuerde. Ya, hace buen, buen tiempo. Sí. Fue, creo, en una entrevista que estuve con Félix, creo. Félix, electo. Electo, sí. En Radio Maranata creo que hacía musicalidades. Fue ahí, sí. Sí, 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 sí. Por ahí he encontrado también algún material. Sí, estamos hablando de muchos años. Casi siete, casi diez años. Claro, pero hemos tenido que ir. No, hasta catorce años, creo, más o menos catorce años. Hemos tenido que ir a nuestras fuentes para. Claro, claro. Para enterarnos más de la hermana, de su vida musical. Mi hermana, la primera consulta que es, ¿quién descubre la voz? Bueno, creo que esto es de familia, ¿no? Hay familia músicos. Porque él es Calderón también y... El apellido, el apellido. Su hija canta, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Bueno, en la casa, mi hermano le encanta en lo secular. Mi otro hermano compone. De él son las canciones que canto, ¿no? Sí. Y, bueno, siempre he cantado de pequeña, ¿no? En el colegio. Ah, ya siempre. ¿Llega a estar algún grupo secular antes de la iglesia? No, no. Como que mi hermano me hacía participar, pero a ver, esporádicamente. No, no mucho. Ya cuando vengo al cristianismo es que empiezo. Sí. ¿Y cuándo inicia el cristianismo? ¿A qué edad más o menos? De 15 para 16 llegué a una iglesia. ¿Por familia también o porque lo llevaron amigos, amistades? Mi hermano nos llevó. Mi hermano, el que compone las canciones, nos llevó. Y yo me quedé, pues, ¿no? El resto se fue de mis hermanos. Así ocurre de esas, ¿no? El que te lleva se va. Y nos menciona que él ha sido el compositor. Sí. Qué tanta cercanía se necesita, ¿no? A Dios para componer esto. Sí, él conoció a Dios y, como se dice, pues, le buscaba a Dios, ¿no? Era un hombre. Sí. Él, yo sé que hasta ahora él sirve a Dios, ¿no? Ya no lo hemos visto porque él está lejos en otro país, pero él está sirviendo a Dios. Y sus hijos, todo. Pero yo me refería a mis hermanos que fueron conmigo, que nunca más volvieron, ¿no? Ahí, ahí, ya. Este, también nosotros vemos que las letras que entonaban en ese tiempo solamente hablaran de Cristo. Sí, él, por lo mismo que él buscaba de Dios y tenía esa cercanía, esas canciones eran dadas de una forma, para mí, increíbles, ¿no? Porque él los recibía en un ayuno, los recibía en un tiempo de oración. Yo nunca he sido una letra porque se sentaba a pensar, ¿no? Era Dios quien, quien se la daba, ¿no? Y cuando le decía, ¿qué te parece esto? Mira, he hecho esto. Lo curioso fue que yo no iba a cantar esas canciones. Ah, mira, ahí está. Esas canciones estaban preparadas para mi hermano que también está en la música, en lo secular. En ese tiempo como que tenía un poquito de acercamiento a la iglesia, pero se alejó, ¿no? Entonces mi hermano, cuando ya estuvo todo listo, me dice, la tienes que hacer tú. ¿Por qué él no? Porque se fue un poquito, como que se retiró de la iglesia y se metió más en lo secular, ¿no? Entonces me dijo... El que compuso le dijo... A mí tienes que ser tú porque él no lo veo, pues no... Y tuvo que ser de Dios porque cayó, como se dice, exacto. Y los saltos, que su voz característica de este tener altos. Sí. Y le asentaron también a la letra porque... Sí, como que también él tuvo que hacer algunos cambios, ¿no? Sí, sí, eso yo me imagino porque para hombres no salen mucho estos saltos. Sí, tuvo que hacer algunos cambios ahí. ¿Y serio? Ahí está reglista también. También. Y si tú lo escuchas a él, no me vas a creer, él no tiene compás. Por eso te digo que... Sí he visto. Lo que él hizo, lo que él hizo, era Dios, ¿no? Yo siempre voy a... En su momento, fue en su momento. Sí, sí, sí. Sí se han dado, sí se han dado. Sí, personas de repente que, como dice la hermana, no saben contar y... Sí, él no sabe cantar, él es descompasado, no sabía tocar la guitarra, pero así me la enseñaba a mí. Y como yo, como que ya, pues, a mí me gustaba, entonces. Iba ensayando a mi forma ya, ¿no? Con la ayuda de él. Y preparamos las pistas. ¿Ahí mismo ustedes prepararon las pistas o armaron la base y tuvieron que irse a otro lugar? A Lima, sí, a Lima. Sí, ahí en Lima se hizo. ¿En ese tiempo componían con guitarra solamente o también...? Sí, en ese tiempo él componía con guitarra. ¿La base llevaba? La base, así, como se dice, lo más simple, ¿no? ¿Y eso lo llevaban a Lima? Lo llevaban músicos, sí, y el músico ya lo hizo. ¿El productor? El productor, sí. ¿Y luego llegaban con la pista nada más...? Claro, fuimos a un estudio en Lima e hicimos la grabación. Pero, ¿esporádicamente o en una misma semana? En una misma semana. ¿Cuánto tiempo se demoró, digamos así, por ejemplo, esas pocas canciones que puso Rui? Ah, en la grabación, sí, se pasó creo que 10, 12 días. ¿Usted en Lima? Sí, en Lima, grabando las canciones. Ah, ¿y qué tan tedioso en ese tiempo? Sí, que alquilabas el tiempo en el estudio. Una vez me compartió, bueno, no llegó nuestro invitado, nos compartió que él, yo le pregunté por qué graba solamente tres minutos de canción, y él nos dijo por qué era el alquiler de la sala. Claro, pues está. Y me sorprendió. Cuando ahora nos ponemos horas y horas a tener cualquiera, un estudio en su casa, en ese tiempo lo medían, dice, por el tiempo de alquiler. No tenías que llegar a la hora. Si no, el que seguía detrás de ti entraba y te quedabas a esperar. Teníamos que llegar a la hora. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Ahora pones en internet una canción dura media hora porque ministran, horas. No, se hace largo. Pero en ese tiempo era, ¿y qué tan, en la primera salía, tenía que salir sí o sí? ¿O por eso eran los 12 días? Claro, porque a veces no salía algo bien y volvíamos a hacerla, ¿no? Sí. ¿Y era el oído de Lima? ¿O ustedes mismos decían, no, 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 no salía bien? No, no, el productor. El productor, sí. Me imagino porque si no sale la pista completa y en cinta, en cassette, tendrías que volver a grabarlo todo de nuevo. Claro, no es como ahora, ¿no? Cuando ustedes iban, ¿ya tenían la pista, digamos, hecha? Sí. O sea, ¿los músicos otro día habrán tenido que grabar? Ellos ya lo tenían allá listo, nosotros fuimos, con mi hermano fuimos a Lima. ¿Y en ese tiempo cuánto era la inversión para una producción, digamoslo así? Porque eso de ustedes ya era una producción. En la economía casi como que no, no, no supe bien, pero sí sé que costó, ¿no? 12 días en Lima. Sé que mis hermanos, con un acuerdo con mi papá, hicieron ahí. Muchos nos ayudamos mutuamente. Claro, porque alquilar el tiempo, contratar al productor, haber hecho los arreglos necesarios y ahora separar el tiempo para que vaya la voz, claro, hay buena inversión, ¿no? Sí, y teníamos que esperar porque a veces tú sabes que los estudios en ese tiempo eran bien pedidos. Tenías que separar tu hora para ir. Pero gracias a Dios que se pudo terminar. ¿Y quiénes estaban atrás, como en la fila, algunos conocidos o no? Secularmente había varios. Ah, secular. Secularmente. Entonces el productor era bien... Sí. ¿Qué producción era? No recuerdo. No sé si en la cinta sale, pero era un coreano era. Ah, tenía buen oído entonces, sí. No me acuerdo bien su nombre. Yo me pregunto, ¿cómo era la distribución de cintas? ¿Eso los copiaban acá o...? O la cinta... Creo que eso lo trajeron de Lima ya. Ya lo trajeron por cantidades o solamente uno para el máster. El máster en Lima reprodujeron un poco y lo trajeron, ¿no? Ya de aquí creo que hacían o pedían nuevamente para poder vender. Y en cada presentación ya se ofrecía, ¿no? Claro, pues... La clásica es el poner tus cintas ahí porque cantas y la gente compra. Y al final, hermanitos, al costadito está... Sí. Y firme... ¿Y los piratas afuera o no había piratas en ese tiempo? Seguramente. Todavía creo. Todavía, todavía. No, no era la misma calidad seguro. Claro. Pero sí, ¿no? No era tedioso. Lo otro que tenía esto del cassette que era limitado también por eso. Lado A, lado B y así se llenaba. Y ahí ya topaba la producción. Y en ese tiempo cuando usted ya, digamos, está acá en Chimbote, ¿no? Y empieza las presentaciones, ¿no? A llamar a campañas, eventos. ¿Qué voces había también en esos momentos? Conocidas, digamoslo así. ¿Usted qué recuerde? A ver, uno de los hermanos que vi, la invitación que nos hicieron con Willy Richard. Sí. Marcos Tirado. En ese tiempo, algunos cantantes que venían de Lima, Rosa Mendoza, de Trujillo, Esther Vega, de Lima. Esther Vega. Porque justo hicimos esta grabación con Jorge Esquivel, de los Pasteles Verdes. ¿De Prestigando? ¿De Prestigando? Sí. Él hacía en Lima, en los Cuatro Conos de Lima. Lo hacía en Piura, en varios lugares. Entonces nosotros íbamos a cantar. ¿Y usted estuvo en el concurso, creo, también? Sí, llegó hasta en... No, no, no. No, no concursó. No, no concursé. En los Festigando, no. No, no, yo no, yo íbamos a... Hacíamos el evento, nosotros, bueno, el hermano con el grupo nuestro y nosotros empezábamos. Hacíamos la apertura, mejor dicho. Y también al final, ¿no? Ah, ya. Después ya, nosotros hacíamos la apertura y entraban todos los cantantes. Los concursantes. Ahí terminábamos nosotros. Entonces usted ha estado en producciones Esquivel. Ahí hemos estado, sí. Ya no hacen esos tipos de eventos musicales, ya no hacen. Ya no hay, pues ahí entra el Maranata, pues. La cinta que tenemos de Maranata también. Ah, ahí. Ahí hemos cantado, sí. Esa producción Maranata, yo sí lo he escuchado. Y la mayoría hay, este... De esta producción Maranata, hay una serie de adoraciones también que han hecho. Sí, sí, sí. Debe tener también el hermano Javier Escobedo. Claro, debe tener. ¿Y cómo era la distribución a las tiendas cristianas, a las discotiendas cristianas? Bueno, en ese tiempo creo que se traía para que puedan hacer la reproducción del máster, hacían. Justo con Escobedo ahí hacíamos. Él hacía, sacábamos. Sí. Él se encargaba ahí. Sí, traíamos, porque la cinta va con su etiqueta ahí, ¿no? Entonces mandábamos a reproducir, traíamos eso de Lima y comprábamos el material. Allá también a veces lo sacábamos y no aquí en Chimbote, ¿no? ¿Quiere decir que usted tiene el máster ahí en casa en un cofre ahí guardado, siete llaves? O ya se le empapó la polilla. Lo pasamos a un CD. A un digital. Pero del original. El original, sí. Así lo tiene ahí guardadito. Sí, lo tenemos. Ahí le hemos añadido algunas canciones, dos, tres canciones más que hicimos en una grabación. Ya no son diez, no son quince. Ah, ¿una sola producción tenía? Sí, ahí le añadimos cinco canciones más. Sí, porque yo le he visto que hay más. Y bueno, nuestra fuente básicamente es internet. Que nosotros podemos encontrar, porque encontrar este de los cassettes tiene ese pequeño ruido. Ese pequeño ruido. Y me decían que el máster tiene el ruido, pero el mínimo. O sea, no tenía ese ruido de cassette. Y en las presentaciones, ¿hasta dónde llegó? ¿A nivel nacional o todo era chimbote nada más? No, sí hemos salido a varios lugares. Desde los diecisiete años que ya empezamos a cantar con dos temas, Siento Amor y Hora, que fueron las primeras canciones. Con esos dos temas he salido a muchos lugares. Ya Dios era el que... Abría las puertas, ¿no? Sí, ya de ahí con el grupo, pero de allá con el cassette que grabamos, hemos salido en varios lugares. Aquí en Lima, por Piura, por el norte, por Arequipa, fuimos a Arequipa, a muchos lugares. La sierra, me llevaban una vez, me volvían a llevar y nuevamente les gustaban a los hermanos. Sí. Aunque era de los hermanos de la sierra, cambió ya otro estilo musical ya, ¿no? Sí, seguro. Ahora ya es diferente. Sí, sí he escuchado ese estilo, el ritmo... Full rock. Full rock y de Ministerio de Alabanza, pero nacionales. Sí, sí he escuchado, sí he escuchado. Como que modernizándolo un poco. Ahora es más fácil grabar, ¿no? Con el mismo teclado es más fácil hacer ya la música, ya no necesitan... Una productora más que todo. Una productora, sí. Y de esto de verlo en los cambios que ellos ahora, inclusive la música ha cambiado de letra, ¿qué le falta a las canciones de ahora? Si es que ha escuchado las nuevas, las últimas, o por ahí escuchar a alguien. Bueno, la música en sí, yo creo que siempre va a ser una expresión, ¿no? Una expresión de agradecimiento a Dios, ¿no? Pocas veces he podido, ¿qué se dice? Relacionarme con gente de ahora, del tiempo de ahora. Pero por internet he visto, he escuchado y creo que como que falta sembrar a la gente que la verdadera nación es a Jesucristo, ¿no? A veces como que las letras no están tan claras, ¿no? Pero también hay canciones que son buenas, que te edifican. De hecho, no todo, pero si puede haber, como se dice, de parte de Dios algo para poder cambiar y hacer que la música en realidad sea la música que debe de ser, sería bueno que sea cristocéntrica. Claro, ahí no hay pérdida. Un poco que se va para el lado, como dicen, un poco humanista, ¿no? Yo quiero, yo te deseo, yo te amo más, ¿no? Siempre se escucha por ahí y como tú dices, usted dice, tiene razón, ¿no? Debería ser más cristocéntrica y ver todos esos temas. Pero también, algo también que se ve que es más producido, si usted ha visto, ¿no? Esos conciertos en vivo son remasterizados, el escenario, la forma en presentación es bien producido ahí. Sí. Mucha, digamos, producción. Hay veces para canciones cortas también, como se dice, ¿no? Pero cuán importante es poder estar presente, como usted dice, ¿no? La palabra de Dios al 100% en cada canción. Y cuando estuvo aquí, o sea, cuando se desarrolló aquí en Chimbote, ¿para algunas agrupaciones también participaba usted? Sí, estuve en el grupo Renovación un tiempo. Estuvimos ahí en, que habrá sido un año, un año, casi dos años. Y ahí grabamos la canción de Sin Tu Amor y Horas, la cantábamos ahí. Y otras músicas también, ¿no? Que nos llevaban a campañas, a eventos, porque antes había muchas campañas. ¿Usted quiere decir entonces así, algo que venía pensando, que voy a preguntar a la hermana? Era componer. Ahora no es mucho componer, ahora todo es cover. Canciones de otros, canciones de otros, canciones de otros. Sí. Pero composiciones en sí, que en ese tiempo se daban, ahora no se dan. No se dan. Y a veces hemos tenido personas que han participado en el podcast y le preguntamos, y los músicos tal, el grupo tal, el grupo tal. Y a veces se desaparecían porque simplemente eran covers, o sea, cantaban canciones de otros. Y creo que lo que perdura en el tiempo es si verdaderamente yo quiero hacer algo, deberían los chicos empezar a componer, ¿no? Algo propio. Ya no se vayan. No están ahora componiendo y lo que nos decía también un invitado era que necesitan saber cosas de Dios, necesitan saber parte de la Biblia para poder componer. No pueden solamente con dos, tres textos bíblicos hacer toda una canción, sino con una vivencia. Y en cada canción es lo que expresa, lo que sienten. ¿Qué sería una verdadera adoración, por ejemplo? Yo creo que una adoración la hemos confundido a veces creyendo que es levanta tus manos. O la música lenta. Una canción lenta, ¿no? Yo creo que nosotros somos los adoradores. La Biblia dice que él está buscando adoradores que le busquen en espíritu y en verdad. Y esos hombres, esas mujeres, yo creo que es ahora, ¿no? Es en este tiempo donde se tiene que levantar esos verdaderos adoradores que no lo hagan por amor a algo. Porque simplemente son esas antorchas encendidas que donde van a alumbrar a través de la adoración, ¿no? Y que su vida es una adoración. De que sales de tu casa cuando estás en casa, ¿no? Tu vida es una adoración a él. Entonces puede ser que han cambiado el enfoque. Y por eso no están ahora presentes. Porque yo creo que la música nos ayuda mucho. Y ahora solamente hemos dejado que venga el extranjero. Nada más ya no se levantan cantantes. No sé si mencionamos a usted, a Willy también. Mario Tirado. En esos, no, en música. Música. Marcos, creo que se llamaba. Entonces, este, en este campo representaban a Perú. Ya no era ya así solamente, porque decíamos música nacional, bueno, traíamos por ahí de Bolivia lo que era, este, comunidad cristiana. Creo que es, empezó un ritmo. En ese ritmo que empieza de Bolivia. Y luego ya se fue perdiendo, porque ya vino las canciones, este, con batería. ¿Cómo fue también, este, entrar con estos ritmos a las iglesias? No fue fácil. Yo hubo mucho, mucho rechazo. ¿Solo para campañas, pero nada más? Nada más. No querían que uno entre a su iglesia. Muchos eran muy radicales. No, si era una canción que hoy se cantan esas canciones, Dios mío. Como si nada. Claro, en ese tiempo. No, te estoy hablando cuánto hace Dios. Te estoy hablando cuando más de 30, 35 años. No, no. Los pastores eran muy, muy celosos. Maranata viene porque es una canción como un coro en este tiempo. Y no es tan movido, pero no quisieron. No quisieron. Comparándole este tiempo a esa canción. Claro. Y no vieron ni siquiera la letra. No. Y la letra, pues, si tú estudias todas esas canciones, ¿no? La adoración era para Dios. La letra era para Él. Pero ni eso. Por el ritmo. ¿Y qué ritmo definimos? Yo he preguntado al ritmo. Hay unos paquetes ahí, a lo menos esa canción, hora, que te dice toda la letra, hora y hora. Y es movida. Yo al inicio como que no, pero poco a poco fue. Ya cuando te invitan a un evento cuando es en la calle, un cumpleaños. Ahí lleva todo, tu batería, tu eléctrica. Sí, sí, porque veo esta transición que nos alejamos, ahora parece normal. Pero en ese tiempo incluir una batería y más en ese tiempo creo que era contemporáneo con este ritmo, la nueva ola que lo llamaban. Era parecido, ¿no? Ahí él va, sí. Por ahí va la rítmica. Por eso creo que había ese celo, ¿no? Sí, al mismo Stalin, Lau Marino, lo entrevista en últimas entrevistas y él dice que lo catalogaban de demoniado. Y él dice, y sus canciones ahorita, ¿no? Dice, y son sus temitas, ¿no? Y él dice, en ese tiempo a mí me catalogaban de esa manera. Y uno dice, ¿qué? Si más bien ahora son temas leyenda de él, ¿no? Que todas las iglesias lo cantan como himno. Un pastor así nos dijo ya en Lima, ¿no? Que esas canciones eran diabólicas. No las iba a permitir en su iglesia. De Stanislao Marino, que es el que canta el rapto o todo eso. Pero se filtraba netamente por el ritmo. O sea, que se asemejara. Que se asemejara. Eso nada más era vía latina vino con cumbia, por ejemplo, un tiempo. Y no sé, ahorita se puede escuchar normalmente. Pero me imagino en ese tiempo para meter cumbia en la iglesia era así. Los heraldos de Jesús eran pasillos, ¿no? Pasillos, sí. Boleros, pasillos. Boleros, pasillos, sí, sí. Habíamos estado en varios conciertos también. Bueno, sus canciones eran más aceptables. Claro. De repente porque era pura guitarra. Por la guitarra. Es que ya lo habían fundamentado, ¿no? Bombo, ahí pasa. Pandereta, pasa. ¿Y tú quién eres? Guitarra. Ya, bueno, pasa. ¿Lo mete un amplificador electrónico? No, no, no pasa. Batería. ¿Quién toca? No, los Dolton tocan batería. No, no pasa. Y los instrumentos eran de Dios o para Dios era. La Biblia dice todo lo que ha sido. No, y además la gente está más dispuesta a hacerlo, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver las personas, ¿no? Pero ellos no. No, porque simplemente tendían en su mente, estaba cerrada eso, ¿no? Y la música, la era movida. Y no, simplemente así, ¿no? Y seriamente te lo decía. Y gracias a Dios que eso ha ido cambiando y ahora tal vez bíblicamente uno puede entrar en una conversación, ¿no? Y tal vez poder dar más luz a ese tema, pero en ese tiempo no se dejaban. No se dejaban. Nos tocó un tiempo muy difícil en Lima cuando salió la producción. Es no... Escasamente, si era uno o dos pastores, esos pastores eran criticados por los otros, ¿no? Pero ¿cómo le ha dado lugar? Liberales, son liberales. Has ensuciado el altar, le decían. Y, no, pero lo... Es increíble. Lo curioso es que usted me dice que para campaña sí, pero para la iglesia no. ¿Y cuál era la pequeña diferencia? El lugar. Equivocadamente era el lugar. El lugar. El altar sin saber que el altar eres tú. Ya hemos cambiado eso, ya hemos cortado, yo creo que ya hemos superado eso. Pero ya ahora en este tiempo también nosotros hay que ser honestos, como jóvenes, también nos vamos ya al libertinaje. Ese es lo malo de las personas. O sea, siempre nos vamos a los extremos. Si eres muy estricto o eres, a veces somos muy libertinos ya. Debemos de ser un poco más centrados en, si aceptar algunas cosas, pero, oye, no me vas a salir en chor, pues, en el altar, ¿no? O sea, algunas cositas también creo que debemos nosotros estar más centrados con respecto a ese tema del altar. Porque ese tema del altar, bueno, también era un lugar, nada más, ¿no? Netamente eso era... Sí, pocos podían. Sí. Sí. Es que era el lugar santísimo. O sea, se trajera... Se iba a contaminar para ellos el lugar santísimo. Y a veces era el único lugar alfombrado de toda la iglesia o bien construida de esa parte. Bueno, si hablamos en ese tiempo, yo me acuerdo que yo para llegar a tocar ese lugar tenía que estar, yo creo que, diez minutos orando para poder subir. Pobre. Un escalón. Y pobre que se corte el aceite. A veces decían, no, el aceite. No, ¿quién ha subido? ¿Quién ha subido? Yo estaba para subir al altar... No, tiene... ¿Te acordabas de todos tus...? No, una vez creo que me olvidé una chomba, no pude subir a sacarla de niño porque te prohibían, no podías. Yo creo que ya, no sé si solamente mi percepción, ya cambió. Sí. Y ha cambiado lo bueno que cambió con la Biblia. Con un poquito más de lectura de la Biblia, con una orden de darle a la Biblia, ya cambiaba. Y ya se puede ver un poquito más aceptable. Pero sí, nos sorprende a nosotros, a este tiempo, decir que por la música nada más. Cuando ahora nos está limitado a meter cualquier ritmo que sea. Y el mismo ritmo no, las mismas melodías del mundo, cambiar la letra. Era tan así. En ese tiempo también, bueno, usted es pastora también. Sí, hace... justo estamos en nuestro mes de aniversario, 22 años tenemos en la iglesia. ¿De la iglesia? Una nueva vida. En un 2 de octubre, exactamente un 29 de septiembre del 2002, a Dios se le plació darme una palabra a través de alguien que yo no conocía. Y lo tuve que tomar, aunque me cuestionaba a mí misma, ¿no? Porque siempre he creído que el pastorado no es de la mujer, sino del hombre. Siempre he tenido esa idea. Me he acostado cuando alguien me decía pastora. Y quería a veces hasta rectificar, pero me callaba. Ha habido muchas críticas en relación a eso. He tratado de cerrar oídos y continuar porque veía a Dios en el asunto. En cada cosa que se hizo, en cada promesa que Dios dijo que lo ha cumplido. Entonces, ¿qué me tocaba a mí obedecer? ¿Y el llamado está ahí? O sea, ¿el llamado estaba ahí? ¿Vino la persona y lo despertó al decirle la palabra, al lanzarle la palabra? Claro, al decirme algunas verdades que Dios ya me había mostrado. De hecho, que me cuestionó. Entonces, me habló de cosas que Él ya me había mostrado, pero que yo siempre lo tomé como solamente un pensamiento. Y a dos días de eso, llegan unos pastores del Ecuador que ya los había conocido. Empezaron a conversar conmigo y uno de ellos... Pero usted era miembro, era miembro nada más. Sí, sí. Y tú sabes que es decirle a tu pastor, el pastor Dios me dio esta palabra. El pastor me dijo, te vas de la iglesia. Golpe de estado. Te vas, mira. ¿Y cuánto se lleva? Dijo, porque estaba mal visto. Y de hecho, que me iba yo la familia y un hermano que siempre estuvimos en la iglesia, que siempre compartíamos. Yo le conté, pastor, mire esta palabra he recibido y no le gustó. Y tuve que salir de ahí. Y no solo eso, salir y esperar que las críticas se levanten. Y el señor me había dicho, Catalina, te van a enterrar. ¿Ya había dejado de cantar? Yo seguía cantando. ¿Seguía cantando? Seguía cantando. Y lo asumí. Lo tomé con muchos miedos. Muchos temores. Me miraba a mí misma. ¿Qué puedo dar yo? A veces le decía, te equivocaste conmigo. Y me hice muchas, muchas, muchas preguntas. ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que se forme la iglesia que usted dirige? No, eso fue del 28, 29 que recibí la palabra, el 2 de octubre, abrimos la iglesia. Ahí nada más. A los días. Le cuento que venía un pastor del Ecuador y me dijo, si Dios te habló y te dijo, oró por mí y me dijo, abre, sea obediente. Y Dios me dio una palabra a través del siervo que nos habló, que no nos conocía. Y me dijo, Dios me dice que si tú no obedeces uno de tus hijos, el Señor te los quita. Uno de tus hijos. Cuando yo me casé con mi esposo, recibí de parte de Dios cuatro hijos, muy seguidos. Y yo asumí la responsabilidad a los mis 22 años de ser madre. Y mi amor para ellos ha sido siempre muy, hasta ahora que están casados, hasta ahora que quizás debo entender que solo yo y mi esposo, como Él me dice, pero el amor está ahí para mis hijos. Entonces, cuando Dios me da esa palabra, creo que, como dice mi hijo varón, pero Él te presionó, me dice, con esa palabra. Él prácticamente te obligó. Seguramente que si Él no me lo decía, no lo iba a hacerle. Pero Él mismo me contesta, pero Dios te respalda, mamá. Claro, pero el respaldo es que uno viene ya... Pero al inicio no lo dices así. La respuesta. Al inicio, cuando no tienes un micrófono, una silla, no hay un lugar. ¿No? Se volvió loca. ¿Dónde va a ir? Abrimos un lugar porque una hermana dijo, te presto mi sala. A buscar un púlpito también. Que nos regalaron una mesita. Unas sillas. Cada uno llevaba su silla. No había micrófono, no había nada. Y ahí empecé. Y empezamos. Con los hermanos. En este caso con mis hijos, un hermano, sus hijos pequeños. Y se fue dando. Hemos visto la mano de Dios grandemente, hermano. Yo hace tiempo le vi la parte del altar o el escenario, como podemos llamar. Bien innovador, con luces distintas, bien bonitas. Sí. Dios nos dio una palabra con un siervo que vino de México. Y se cumplió uno. Salud de un lugar que él nos daría. Y me dijo que él nos iba a sacar de donde estábamos. Y nos llevaba a donde íbamos. Y que él iba a estar con nosotros. Fue el 2007. Al 2010, Dios nos da un local. De una manera increíble. De un ex presidario que estaba en la cárcel. A traer la esposa. Y él me dice, si es iglesia, yo te la vendo. Págame como puedes. Y Dios empezó a hacer algo así. ¿Cómo construimos? Tumbamos la casa. Porque fue un ingeniero que se convierte a Cristo. Empezó a mirar. Me dijo, pastora, tumbe todo. No sirve. Y los ingenieros saben cómo hacer un plano mejor. Trajo con su gran mano grande, como se dice, y tumbó toda la casa. Con puro combo. Maquinaria. Una maquinaria. Y lo tumbó. Y empezamos. Dios empezó a bendecir. A enviar con personas para que. Mira, siempre pensaba que eran personas. Llegó un ingeniero, aparte de él. Me dice, vamos haciendo los planos. Llegó otro hermano, vamos estructurando la iglesia así. Antes de tener terreno. De la nada. De la nada. De ahí dijo, vamos haciendo esto. Pero cuando le llegó al ingeniero, el dinero se olvidó. Había también un hermano que era pescador, que se adhirió a la iglesia. Y también tengo esto, mira, yo puedo dar, ayudar. Pero la hora, nada. Ofrecimiento. Y yo fui a Dios y le dije, Señor, ya no quiero que el hombre me prometa. Bendíceme. Yo no sé cómo, pero tú me puedes bendecir. Y lo que tú me des, yo voy a dar. Te estoy hablando hace 20 años. Cuando viene un hermano y me dice, hermana, te ofrezco mi bodega. Y yo estaba esperando un pago de mi esposo que le dan, porque él estaba en la policía. Le dan a los 10 años, 20 años, de remunera un dinero. Y le dieron 10.000 soles. Orábamos, ¿qué íbamos a hacer? Entonces le dije, Señor, si este hermano viene, vamos a orar, voy a orar. Y ahí el Señor le muestra un sueño. Entonces yo fui a Ojo Cerrado y le digo, hermano, déjeme la bodega. Y empecé a pagar de pocos también sus deudas, porque él estaba endeudado. ¿Como un traspaso fue? Y me quedé con la tienda. Y empecé a trabajar ahí. Empecé a dar trabajo a jóvenes de la iglesia. Hicimos otra tienda. Y viene un impío. Y me dice, te doy toda mi tienda. Me pagas como puedes. Mi casa que está en pista donde ahora vive mi hija. La llenó, hermano. La llenó de barrotes totalmente. No tenía ni por dónde caminar. Hicimos un caminito. Empezamos a trabajar ese producto. Y nos hemos multiplicado. Y en la segunda tienda, cuando yo era tú, le dije, Señor, lo que entre en esta tienda va a ser para tu casa. Y esa es la tienda que más se vendía. La tienda es la promesa. Que más se vendía. Entonces, a Ojos Cerrados empezamos a levantar. ¿A dónde hemos ido? No, ese es un regalito que se me ha dado después. Ah, ya. Espérate, que ese es uno. No, sino que también veo jóvenes ahí. Sí, ellos, esos han venido después. Conmigo han iniciado jóvenes que ahora ya están hombres. Estudiaron su profesión en la tienda. Ellos trabajaban mediodía para mí, mediodía en la universidad. Y el asunto es que entendí que Dios estaba ahí. Yo solo entraba al almacén y le decía, Señor, multiplica. Si una caja sale, que entre en tres. Pero multiplica, Señor, porque necesito pagar el techo de la iglesia en una semana. Tengo que tener 32 mil soles, Señor. Yo no sé cómo, pero yo sé que Tú me puedes dar. Y se vendía de una, de otra forma, por mayor, y pagaba. Y así hemos levantado el tercer piso de la iglesia. Y cómo, en el tiempo, uno puede decir, ¿valió la pena el aceptar ese reto en su momento? Sí, yo lo entiendo. De hecho, he podido ver la mano de Dios. Yo sé cómo dice mi esposo, Dios tenía que llamarte a ti. Porque si Dios me llamaba a mí, tú no ibas a abrir tu mano para dar. Y es verdad. Es verdad, hermano. Así es. Porque cuando yo, he cuidado mucho el trabajo de mi esposo. Yo siempre he ahorrado, he guardado. Siempre he pensado en el después. Entonces él me dice, tuvo que ser así. Dios ha tenido que hacerlo porque tú no ibas a soltar. Dios tuvo que hacerte a ti entender. Yo después veo, hermano, cómo he podido... Una buena administradora. Cómo he podido abrir mi mano. La iglesia también ha aportado. Pero eran adolescentes, eran jóvenes. Y Dios lo ha multiplicado. He podido ver la mano de Dios. Y ahí estamos. ¿Ha dejado de cantar ya hace poco, hace mucho? Sí, ya creo que la última canción que canté con Katia el año pasado, de allá anterior, he estado oyendo algunas veces que iba a Trujillo, pero me dio este mal en la garganta. Y dejé de cantar un tiempo. La doctora me dijo, no canten mucho, porque yo le dije que yo cantaba. ¿Pero tiene algún diagnóstico? Sí, me dijo de las cuerdas vocales. Estaban... Habían encontrado algo ahí, a un costadito. Pero después que cuando fui, me dijo, no hay nada, pero igual cuídate, porque no está tan bien. Ya no he vuelto a ir tampoco. Pero ahí estamos. Hermana, ¿y cómo pasamos la pandemia? ¿Cómo se pasó la pandemia? Porque las iglesias, el mismo gobierno prácticamente, ¿no? Se nos prohibió por hechos de los contagios. Empezaron a utilizar el internet, Whatsapp, para los cultos. Sí, tuvimos que hacer cultos. Y se vio un bajón. Después un crecimiento. Pero a la vez cuando pasó la pandemia también, los que dijeron, sí, me voy, 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 ya se desaparecieron. Algunos lo determinan como una purga, una limpia. ¿Pasó también con la iglesia? Sí, no muchos. Pero estuvieron gente ahí. De acuerdo que después de la pandemia, nuestro primer culto, la gente vino con tanto deseo de poder adorarle a Dios. Pero sí estábamos en los cultos todos los días. Ah, no, 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 no pararon. No, por el medio de... De lo digital, el Zoom, lo que era eso. Sí, sí, sí. Todos los días hacíamos, los conectábamos con ellos, mensajes, igual siempre hablábamos. ¿No? Y ahí hemos estado, ha sido difícil, pues. ¿Hubo, ahora ha habido pérdidas también? En la iglesia, dos hermanitos. Sí, pues. Un hermano más que otro, porque uno casi no asistía, estaba en Lima, pero el otro hermanito, sí. Él era el que cantaba sus especiales los domingos. Se fue. Y ya, y el proceso de nuevamente activarse, ¿cómo lo manejaron también? Empezaron a hacer, me supongo, seguimiento de los hermanos que... Sí, bueno, nosotros teníamos, en relación a la pandemia, la iglesia empezó a... dábamos mensual víveres a la familia, ¿no? Por el lado de... Viendo siempre las necesidades, ¿no? Uno como pastor sabe qué necesidad tienen sus hijos, quién es... Que a ellos las pasan más mal que a otros, ¿no? Entonces nos íbamos, ¿no? Nos íbamos a dejarles sus casas, ¿no? Sus víveres. Porque decíamos, el dinero es para la iglesia. Yo siempre asumí que cuando Dios me llamó al ministerio, me llamó por gracia. Y si yo he recibido de Dios por gracia, no tengo que extender mi mano para recibir nada. Entonces, todo lo que la iglesia entra en la economía es para la propia iglesia. Es para la ayuda de los hermanos, para el que esté enfermo y necesidad, es para la iglesia. Entonces, en esa pandemia empezamos a usar ese dinero para ayudar a la iglesia. Se veía algún enfermo, necesitado, aunque han sido pocos los enfermos. En realidad, los hermanos lo han pasado bien, gracias a Dios. En salud, bien. Un poquito en el lado económico, pero ahí hemos estado. O los trabajos, pues, ¿no? Que se cancelaron. Pero ahí hemos estado, ¿no? Entonces, de ahí cuando ya iniciamos para volver, con mucha alegría. Me gustó mucho eso. Y creo que a Dios también le agrada cuando, a pesar del tiempo que puedas pasar, busques tu casa, ¿no? Para reunirte como cuerpo y volver nuevamente. Y ese lado fue muy agradable, ¿no? Muy bueno. Y después de eso, ¿qué objetivos se han planteado? Usted como pastores, ya con su esposo, ¿qué objetivos hay en la iglesia, como han visto? Pues, justo ahora, en este tiempo que estamos con mi esposo, que él asumió el pastorado, ¿no? Yo siento que las cosas han cambiado, ¿no? En el sentido de un mayor respaldo. Porque cuando tú estás sola, es distinto. Pero ya con él, como que es un apoyo donde tú puedes en un momento descansar, como se dice, y saber de que hay alguien que está batallando contigo, ¿no? Entonces, el proyecto en este tiempo, y ahora lo estamos haciendo junto con mi hija, con Katia, su esposo, que nos estamos apoyando en la iglesia, ¿no? Están algunos músicos que están llegando a la iglesia, que también comparten la música. Está Julián, algunos jóvenes. Y ahorita estamos con este proyecto de poder sembrar a la gente el gobierno de Cristo, ¿no? De poder hacerle entender de este gran misterio oculto para los gentiles. De que sea Cristo gobernando al hombre, ¿no? Y que cada día nosotros podamos morir. Morir como Cristo murió en la cruz, ¿no? Morir a nuestros pecados, morir a nuestra carne. Y dejar que Cristo more en nosotros. Entonces, hoy estamos tratando de despertar a la iglesia. Porque, yo digo, nos hemos dado cuenta que hemos estado viviendo en un antiguo pacto. El Espíritu Santo venía, te tomaba y te dejaba porque tu carne lo, nuevamente lo apanaba. Lo determinaba. Pero estamos en el tiempo donde el Espíritu Santo tiene que habitar y quedarse contigo, ¿no? Guiarte. Tiene que ser Cristo quien gobierne, quien manifieste. Yo quiero verte a ti, pero quiero ver la manifestación de Cristo. Y que eso pase conmigo también. Entonces, estamos sembrando a la gente esta verdad. Que estaba oculta, hermano. Y decirle, ¿no? Porque la palabra dice, en mi nombre, Charán, fueran de bonos. En mi nombre decimos esto y no te conozco. Entonces, no es lo que tú hagas. Y ese texto acaba, termina diciendo, más bien, el amor al prójimo lo resalta más que los actos que se cometan. Sí. Entonces, es una de las cosas que ahorita estamos en la iglesia, ¿no? Estamos queriendo llevar un proyecto de enseñanza de cero, ¿no? Porque hay gente que recién llega y no conoce la palabra. No conoce la vida, no la puede ubicar. Entonces, estamos en ese proyecto. Son como cimientos que tienen que tener. Sí. Creo que eso debería, creo que el fin de toda iglesia, de todo pastor también creo que es. El ideal es que ya no estar, oye, ven, oye, ¿por qué no asistes? O sea, creo que los pastores quisieran una iglesia más madura, muy bien, que estén presentes, ¿no? En la hora que deben de estar. Es que el llamado es ir a ser discípulos, no congregantes, no creyentes nada más, sino que discípulos. En eso es lo que se están enfocando ahora. Lo que le quería preguntar, porque vi un video recién de, sale en Trujillo, usted cantando. Un video, creo que VHS lo vi. Y lo vi de una manera como, la expresión, como canta, las letras, y lo hace con todo el corazón. Creo que estaban en ofrenda, tiempo de ofrenda, y lo veo usted cantando para la ofrenda. Y era el escenario que yo veo que inclusive era como un, no sé cómo se llama esto, como un techo así nada más de lona. Y estaba lloviendo, y estaba lloviendo. En plena lluvia estaban todos, y usted cantando ahí, pero con un fervor también. ¿Qué siente cuando canta? Hermano, justo cuando tú empezaste y fuiste las canciones, es como que volver a, ¿no? Casi 35, 38 años atrás. Más que ahora, lo que nos contó ha sido una luchaza. No ha sido, no ha sido de paro y canto, ha sido una lucha, un trabajo. Entonces, yo siempre he creído que toda expresión tiene que salir con un corazón sincero. Créeme que a veces lo he hecho a tal forma que parece que me iba de aquel lugar, que estaba en un lugar tan amplio, tan grande, ¿no? Pero siempre he tratado de hacerle para él, con todo mi corazón, ¿no? Yo no me voy a olvidar de esta expresión que me pasó en una campaña hace mucho tiempo. Yo estaba cantando, y a 10 pasos estaba la gente, porque era una campaña sin tarima. Y habíamos puesto los instrumentos alrededor, y yo empecé a cantar una canción. Cuando yo empezaba a cantar ya la mitad de la canción, la mujer venía hacia mí, y yo empecé a retroceder, y a tres pasos cayó de rodillas y empezó a llorar. Yo terminé de cantar, y había un hermanito que hacía lo que hoy estamos haciendo, entrevistaba. Terminó la campaña, todo. Y nosotros escuchamos, vamos a entrevistar a la mujer que cayó de rodillas. Y fuimos a escucharla. Era una bruja de la ciudad. Y el hermano le pregunta, ¿por qué usted se vino hacia la joven? Le dice. Y ella dice, detrás de la joven había un ser grande, blanco. Y caí, y ya no pude sostenerme, pero era el hombre que estaba detrás de ella. Me hizo recordar a otra escena que pasé en el cine Chavín, cuando alguien también me compartió lo mismo. Entonces, siempre he creído que estas canciones en particular, a mí personalmente, si yo no hubiese cantado, no sé qué hubiese sido de mi vida. Pero eso me ha mantenido viva. Y por él pararme en un altar, porque quiero decirte que antes de subir al altar yo estaba con todos los nervios. Pero cuando me entregaban el micrófono, se acabó. Ya no había miedos, no había. Todos tenemos ese miedo, ¿no? Antes de subir. Pero en el momento que ya cogía aquel micrófono y sonaba la música, sabía que lo hacía para él, ¿no? Siempre he tratado de hacer las cosas para él. Con mis limitaciones, con mis defectos, he tratado de servirle. Como le comentaba, yo he tenido la oportunidad de acompañarle en una canción. Y créanme que no se notan los defectos. Créanme que no se notan los defectos. Y terminó la canción, yo terminé con un gran gusto de haber podido acompañarla, una vez siguiera en la vida, musicalmente, aquí en 2 de mayo donde congrego, en la IDP. Y se sentía la presencia de Dios. Yo terminé con los ojos llorosos porque, de verdad, realmente la interpretación se siente, ¿no? Cuando una persona como este dice, o sea, sabe a lo que ha salido, sabe que está cantando. Y la canción es un parador a Dios y Dios creo que toca los corazones que tiene que tocar, ¿no? Sí, imagínate, el que adora tiene 3 minutos, 4 minutos. Y mi hermano, el que compuso, me dice, 3 a 4 minutos tienes para llegar a una vida. Ahí está la letra. Media hora. Es que, hermano, esa canción que está sonando, de Manuel. Puedes hacer un esfuerzo, mi hermano. Esa canción... Al último, al último, hermano. Esa canción fue netamente para la iglesia de Manuel. La iglesia que empieza muy bien, pero se deja contaminar. ¿La letra los puede describir? ¿La letra los puede describir? Ahí está hablando de Cristo, que Dios soñaba con aquella iglesia. Dios quería hacer grandes cosas ahí, pero la gente no lo entendió. Esa canción es la experiencia que tuvo el que la escribe. Cuando él va y le dice al pastor de aquel tiempo, Dios me dice que esto está mal. Y él manda que los diáconos lo boten a la calle. Y Dios hablaba de esa iglesia a través de él. Nuevamente fue y le dijo, ve. Pero Dios, él no me quiere escuchar. Ve al pastor y dile. Y nuevamente fue. Y el pastor lo botó y cerró la puerta de la iglesia. La tercera vez volvió a ir. Y dijo, cierren esa puerta porque ese hombre me atormenta. Y cambió el culto, él daba la espalda a la puerta. No quería verlo. Él es el que escribe el tema de Manuel. Y esa letra, hermano, cuando yo la cantaba, la hice mía porque yo asistí ahí. Y entendí que Dios ama a su pueblo. Pero él quiere un pueblo que en realidad le busque. Que en los momentos difíciles no le dé la espalda. Cuando tú tienes un proyecto y Dios te da, no le digas gracias y te vas. Él quiere que te quedes. Recién me estoy enterando. Recién le entiendo la canción. Sí, pues. Sí, porque pensaba que era en primera persona. Yo pensé Manuel por Jesús. Es el nombre de la iglesia. Por eso, y si ves por ahí a ese tal Emanuel. Si no le entrevistábamos al hermano, nunca hubiéramos sabido. Nunca hubiera sabido. Dile que yo le quiero ver, dice el señor. Y es que esas frases le dijo. Yo lo quiero ver. Dile. Y si ven por ahí ese tal. Emanuel. Emanuel. Díganle que ahora yo le quiero ver. Siempre quise algo mejor para él. Siempre Dios, sus ojos estuvo impuestos ahí. Y aún, y dice, y aún quiero hablarle de Jesús. De Jesús. Dios hablándole al pueblo. Aún quiero mostrarle de Jesús. Hablando de la iglesia. Sí. ¡Qué fuerte! Una historia, una canción completa. ¡Qué fuerte, Rubén! Una canción completa. Nunca lo hubiéramos sabido. Esta canción yo, yo lo, lo escuchaba cuando evangelizábamos con nuestros padres. Siempre hemos sido de familia, de ir a la sierra, caminar y todo eso. Y decía, yo quiero ser tu portavoz. ¿Lo puede describir un poquito la letra? Cuando mi hermano conoce a Cristo, era una persona muy complicada. Peleaba con su carácter. ¿Sí? Y esa canción es netamente su vida. ¿Ya? Pero él, conforme fue buscando, nació en su corazón esa esperanza de servir. Por eso que él es el portavoz. Que Dios lo ha usado mucho tiempo. Y sigue usándolo hasta ahora. Él está viviendo en Colombia. Entonces, pasó el problema que tuvo que pasar. Él decidió servirlo y no alejarse nunca más. Él me contó la historia. Y es por la historia que la experiencia que él vive. Y lo que él me decía, que Dios le decía a través de las canciones. ¿Qué? Cuando yo la cantaba, la sía mía. No te abandonaré. No te abandonaré. Es netamente su vida. Tiene que hacer otra producción explicando cada canción. Y va a ser de bendición igual. Y aún más, creo. Sí. Y ahí viene el álbum. Siempre me decía, ¿no? Lo que tú hagas para el Señor. Hazlo. Nunca recibiendo nada. Hazlo por amor. No esperando nada. No esperando nada. Porque las bendiciones llegan. Y hay veces esta vida que cogemos musicalmente de cantautor. Hay veces, si una persona externa dice, pero si no, no hay nada, ¿no? Dicen, no hay nada. Pero hay algo mayor y Dios bendice después. Siembra, siembra. Dios bendice después siempre. Es la otra canción, Rubén. Hay más historias ahí. Sí, Rubén. Se empieza muy suave, como una balada. Sí. Tengo mi libertad. No, te amo Dios se empieza a entrar. Ya, tiene un parecido a la otra. Sí. Esa canción también, él la compone en un tiempo cuando él descubre que su amor se hizo más fuerte por Dios. Cuando él empezó a ver la misericordia de Dios en su vida, ¿no? Porque tú sabes que el cristiano vive un proceso, ¿no? A veces al inicio no entiendes el amor de Dios. Y él ahí empieza a descubrir eso, ¿no? Ay, Dios mío, Dios mío. Con amor me alcanzará. Con el trueno de las aguas, siempre mi alma vivará. Esa melodía del coro es fuerte, fuertísima. ¿Qué tiempo compuso, digamos, la mayoría de canciones? ¿Meses? Mira, él empezó a componer. O ya lo tenía ya desde hace tiempo. Conforme él fue pasando su vida cristiana, él fue escribiendo. Dice que él a veces dormía y amanecía con una música. Cogía su guitarrita. En su poco tocar. Y lo apuntaba. Iba sacando. Tenía una casetera, una grabadora de ese tema. Y lo grababa. Y se iba a mi otro hermano que canta en los seculares. Le decía, mira, escucha, mi hermano. Como sabía tocar, lo iba sacando, lo iba entonando. Y le hacía, ¿no? La música. Así, más o menos. Así, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue la música. Él le daba la entonación que había soñado. Que soñaba. Y las diez canciones son... Son regalos. Son regalos. Sí. Son regalos, Rubén. Recién lo estoy entendiendo, Caledra. ¿Ves? Estamos descubriendo, estamos descubriendo el oro, Rubén. Estamos descubriendo. Estoy escuchando. Sí, sino que esta... Sin tu amor, Rubén. Ese es... Ese es el pum. Sin tu amor. Ese es el bum, ¿no? Sí. Oh, la gente me lo ha hecho cantar, santo Dios. Por esa única canción me llevaron a la selva a cantarla. Tres veces la canta. Sí. Es que esa canción es bien bonita, esa canción. Esa canción es hermosa. Son para mí que acabaron en... No le digo en mi infancia, es un... Sino que también las letras se empiezan a invitar a escuchar, ¿no? No le digo en mi infancia, es un... Que me puede importar si tú estás a mi lado, diciéndome que sí, a mi lado. Diciéndome ven a mí y ver tus manos que me esperan más allá. Sin tu amor. ¿A dónde me conduzco sin tu amor? Seré tan soltado sin dudar, que valga incompleta oscuridad. Sin tu amor. Él siempre me decía que el amor de Dios era... Era increíble en la vida del hombre. Yo sin Dios me dice, venimos a hacer como esa hoja seca. El viento viene, la lleva y no sabes a dónde termina. Son verdaderos salmos. O sea, es evocar casi el libro de salmos. Cuando escuchamos las letras, porque te trasladan a eso. Con toda la historia, con todo eso, sí, sentimos... A menos cuando nos alejamos un poco de Jesús, cuando cantamos estas letras, es dedicarlo directamente, sin escala a otra cosa, pensar directamente. Esa canción que le decía, ahora, ahora, porque sí repite mucho, ¿no? Sí. Ella también la sacó en tiempo de oración, esa canción. ¿Cómo en tiempo de oración? Él tenía horarios de oración. Y él me decía, no, si el hombre no aprende a ser disciplinado en su tiempo de oración, vas a vivir una vida cristiana a medias. Estás hoy, mañana ya no estás. Por eso uno tiene que amanecer orando, orando. Y ahí sale, bueno, por eso ora, ora, por eso ora, me decía a mí. Y sale de ahí la canción, ¿no? Esa canción, todas las canciones ahora tienen una gran melodía. Y cómo Dios utilizó ese bendito productor que colocó los acordes, las melodías, creo que bien, bien, y hacen estas canciones. Ese es el relato, ¿no? Ese sí la escribe, le pone música al Juan, con tres en la Biblia. Pero ese es truendo la voz que le da, pero el que viene detrás de mí. Yo más me acuerdo esa parte del texto, o lo impactante del texto por la canción, más que otra cosa. Viene alguien detrás de mí cuyo yo no soy ni siquiera digno. Digno de esa canción. Esa canción era en puras campañas, me hacían cantarla. Sí. Tiene una particularidad cada canción que tiene una intriga, como un suspenso, y revienda a usted con esa energía, viene la música, cae en el coro, en el coro, porque empieza así suavecito, suavecito, y pum, empieza, estalla, y esa particularidad, esa composición no he encontrado. Cada uno tiene su particularidad, ¿no? Cuando hace... No, esa canción habla más que el texto, es como una historia completa, ¿no? Sí. Excelente, excelente. ¿Qué tal talento, esa energía que tiene usted? Bueno, ahora sabemos que, o nos compartió que no puede entornar casi el mismo timbre, se está cuidando también. Hermana, ¿y si no hubieras sido cantante? Más o menos en esas edades, tu vida que estaba, 15, 16 años, todo adolescente, dice, ah, no, yo quiero ser enfermera, esto, esto... ¿No había nada por ahí? Sí, me gustó, estuve llevando unos cursos de enfermería, me gustaba, me gustaba estar, escuchar a las personas cuando estaban en un momento difícil en el hospital. Sí, había algunos cursos, estuve, me acuerdo cuando me quedaba en un tiempo de guardia, escuchando, y sí, también tenía eso de poder atender. En servicio, ¿no? En servicio, me gustaba ese asunto, ¿no? Sí, ponía ampollas, tomaba presión, hasta ahora a veces lo hago. Le llaman vecina por aquí. Sí, cuando vivía ahí en Tumbes, porque mi esposo es de allá, me fui a vivir allá, entonces a veces me hacía un poquito de enfermera por ahí. Inyectables, inyectables, los famosos inyectables. Allá, o sea, si no hubieras ido por la rama de las canciones. Sí, seguramente hubiese sido. Y nos hubiéramos perdido, hermana, mire. Toda esta historia nos hubiéramos perdido. Sí, está en cada letra. Yo lo que rescato siempre es la letra que te identifica como un cristiano, cantarlo desde día, porque lamentablemente algunas letras ahora son neutras. Sí. Que son neutras que le puedes dedicar a una pareja. Otras canciones que puedes dedicarle a alguien. Y ya no tiene el sentido o tal vez lo podemos decir obligación de la Biblia que te dice que todo lo que hagas para el Señor nada más. Esa es la diferencia. Y sí, las veces que he escuchado, las veces que se entrañan las canciones, siempre hemos tenido eso de conectarnos con Dios, de dedicarle esas canciones. Pero sí, el de Emanuel sí, no la sabía. Así. Muy bien, mi hermana, agradecerle el haber estado acá, el compartir todo este tiempo y qué bueno que seamos exclusivos nosotros, nos sentimos honrados. Claro. Que nos haya compartido este espacio y bueno, va a quedar... Pero antes de terminar, todavía faltan unos minutitos. A ver, unos minutitos. Usted ya como pastora, cantante, cantautora, ha participado en todos estos proyectos musicales, ha visto cómo ha evolucionado la música, el hecho de lo que se les permite ahora o lo que no se permitía antes. ¿Qué consejos a los músicos jóvenes, que hay a montones, grupos, que se esfuerzan día a día en las iglesias locales, que prestan, ¿no? A veces son invitados a ciertas actividades. Pero, ¿qué consejos se podría dar a usted ya como pastora? Mira, siempre, yo creo que esto ha venido siempre de parte de Dios. Lo he empezado en casa, ¿no? Con los jóvenes que están ministrando la alabanza, ¿no? Yo creo que tú eres un altar y para que tú puedas transmitir vida a otra persona tienes que estar bien delante de Dios. O al menos intentarlo. Buscar vivir una vida cristiana, no una doble vida. No voy cantando en la iglesia y mañana estar haciendo música secular. No voy en la iglesia tratando de mostrar un cristianismo que no vives. Entonces, siempre hemos tratado esto de hablar en la iglesia, ¿no? Los que ministran la alabanza, mantengan una vida de oración, vengan al ayuno, busquen de Dios. No es porque ya eres músico o porque ya te gusta la música, puedes subir a cualquier altar sin tener una vida recta delante de Dios. Que podamos tener tus debilidades, pero que no sean esas debilidades que puedan sacarte, ¿no? No, sino que busca a Dios. Siempre he tratado de eso, ¿no? Y si por un motivo algo está mal en ti, siéntate. Creo que sentado vas a ser más. Sé tú el que escucha a otros cantar hasta que tú te restaures y puedas pasar al frente. Pero siempre creo que la música es una herramienta tan buena, hermano, en la mano del que lo sabe usar. Y si ese hombre está lleno de Dios, es bueno, hermano, porque vas a transmitir a vidas. Yo te digo una verdad que en el tiempo de mi vida me ha enseñado. Haber escuchado a gente que me dice, Catalina, con esos tres minutos, siendo yo pastor, ya me iba. Pero me paré a escucharte en una campaña en esos tres minutos que cantaste, Dios mío. Yo dije, retorno al ministerio. No, no puede ser así. Yo vuelvo. Voy a ser el portavoz que dice esta alabanza. Entonces, hermano, yo sé que en la vida vamos a pasar etapas donde quizás no estemos, como se dice, tengamos momentos difíciles, pero supera esos momentos. Porque si Dios te dio algo, úsalo. Si te llamó a ser un músico, sé el mejor músico. Pero hazlo, como se dice, como debe de ser. Entonces, eso es muy importante. Y siempre yo lo creo, lo digo a los muchachos allá. Y siempre se lo he dicho tanto a mi hijo, que mi hijo me dijo una vez, le dije, sube a la batería, toca. Mamá, no puedo. No puedo. Entonces, a veces vale, hermano. Vale ser sincero. No, pero lo único que le digo a los músicos, me da mucha tristeza, hermano. Ver a los músicos que hoy lo han hecho todo un comercio. Hoy suben al altar y hacen música. Están teniendo una doble vida. Dios va a pedir cuenta de todo eso. Porque Dios en realidad nos da el tiempo, nos da la oportunidad de poder arreglar nuestra vida. Porque estás ministrando a Dios, hermano. Porque te estás parando para hacer un altar y presentar a la gente, a Cristo. Pero si lo hacemos con un corazón contaminado, si lo haces porque eres músico simplemente, pero no eres un adorador, no sirve. Entonces, yo quiero dejarle eso al corazón de los jóvenes. Porque en realidad yo conozco a muchos jóvenes que son músicos, que son buenos en la música. Pero que se están contaminando con el mundo. Y decirles que vuelvan a los inicios, como dice la palabra en Apocalipsis. Vuelve el primer amor. Vuelve a buscar a Dios. Vuelve a acercarte a Él. Porque instrumento útil eres para la hora del Señor. Muchas gracias, hermano, por esos grandes consejos. Para todos nosotros, creo, y nuestra vida cristiana también son muy útiles. Rubén. Estamos complacidos. Muy bien. Gracias por ser parte a los que están escuchando. A los que están pendientes ahí también. Y los que nos van a ver en los próximos días. Ya cuando publiquemos este video. Son momentos únicos que estamos pasando aquí. Gracias, mi hermana. Hicimos el esfuerzo, ¿no? Para hacer una cancioncita. Y salieron varias. Y ha salido varias. Gracias, mi hermana, por aceptar la invitación. Sus palabras finales también. Amén. Agradecida a Dios por la oportunidad que me han dado. Y creyendo de que Dios puede hacer cada día mejor las cosas. Amén. Sigan adelante lo que ustedes están haciendo. Y con todo lo que hoy se está viendo. Qué importante es poder llegar a las vidas. A través de experiencias. A través de testimonios. Poder compartir esta vivencia. Y que Dios les bendiga. Y gracias por todo. Gracias, Omar. Tus palabras finales. Siempre. Desde que hemos iniciado estos podcasts. Estos capítulos. Siempre. Después de. Ya al final. Al finalizar. Siempre. Digo esto. Y cada vez Dios. Lo confirma. Programa a programa. Que Dios a su tiempo. No sabemos cómo hace. Mueve todo el universo. Para que Él a su tiempo. Podamos ver sus bendiciones. Y que Dios siempre ha estado. Pendiente de cada uno de nosotros. Muchas gracias, hermana. Por estar con nosotros. Contarnos tantas cosas. Que desconocíamos. Nos da mucha alegría. Poder estar aquí con usted. Y una gran bendición. Para nuestras vidas. Por todo lo que usted. Ha dicho en este podcast. Muchas gracias, hermana. Muy bien. Gracias a todos los que nos están escuchando. Nos estamos despidiendo. Uy, ya vamos a tocar las primicias. Estar guardaditas. Ahora sí. Ahora a ver si le entiendan, hermana. Esta es la de Manuel. Yo pensé que hablaba de Jesús. Porque Jesús es Manuel. Y yo decía. Ah, Jesús es Manuel. Sí, varios, varios. En Trujillo trae un. Un hermano. Una entrevista.